¿Imagina apretar un botón y conseguir que en pocos segundos una ventana de su casa se vuelva opaca? Hasta ahora, instalar algo así estaba al alcance de muy pocos. Las ventanas inteligentes que existen en el mercado utilizan materiales que pueden llegar a costar miles de euros por metro cuadrado. Pero ahora, investigadores del CSIC han patentado un modelo cuya producción es más sencilla y barata. Nuestra tecnología, la ventaja que tiene es que el metro cuadrado puede costar unos pocos céntimos de euro. Y esto lo convierte en una tecnología CSIC muy ventajosa para ofrecer al mercado y abrir nuevas posibilidades de incorporación de este producto en diferentes aplicaciones. Aplicaciones que van desde su uso en las fachadas exteriores de edificios con el objetivo de reducir la radiación solar, dar privacidad a una estancia o su uso como elementos decorativos. Mediante unas reacciones físicas y químicas se activa en cuestión de segundos la tecnología de la ventana que hace que el vidrio transparente se convierta en opaco. El recubrimiento de ese vidrio es la base de su funcionamiento. Es decir, nosotros podemos causar que ese recubrimiento sea opaco con unas características especiales de la humedad en el aire y convertirlo en transparente cuando nosotros aumentamos la humedad del sistema que controla el dispositivo. Estas ventanas inteligentes suponen un paso más para lograr edificios sostenibles y eficientes mediante el uso de tecnologías punteras y al mismo tiempo asequibles. En un futuro cercano podremos instalarlas también en nuestras propias casas.